Buenas noches, buenas noches y feliz Navidad. Bienvenidos a La Vida a Pasar. Este es un día muy especial y la noche de ayer también, sí. Y no solo ella. ¿Saben qué canción nunca puede faltar en una Navidad? Esta, la que está sonando. Es el tamborilero de Rafael. Y él, el gran Rafael, nos ha abierto las puertas de su casa. Estaremos repasando con él muchos momentos de su vida, que también es nuestra vida. Las canciones de Rafael, que son nuestras canciones. Pero aquí no acaba nuestra reunión de familia, de amigos, de estrellas en nuestro plató de La Vida. Que son los mismos que hoy en día. Para Villancico Tradicional tendremos al único, al grande, al que no pasa de moda. Rafael estará esta noche en exclusiva, aquí, en La Vida a Pasar, con su nuevo tamborilero. Queridos amigos, os habla Rafael. Esta noche tenéis una cita conmigo. Nos vemos en La Vida a Pasar. Pues ya lo han oído. Vamos a estar con Rafael dentro de muy poquito, aquí en este salón. Pues no hay Navidad sin escuchar el tamborilero y no hay Navidad sin Rafael. Y nosotros en La Vida a Pasar tenemos la suerte de contar con su presencia en esta noche tan especial de Navidad. Rafael, buenas noches. Buenas noches y feliz Navidad para todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y que el año, por favor, y que el año 2014 sea de verdad muy bueno para todos. Que ya nos va tocando, ¿no? Que venga un año nuevo. Digo yo, ya toca en el sorteo de La Vida, yo creo que ya toca. Que llevamos una rachita de fatillita. Eso es lo que le pides al año 2014, que nos traiga a los dos vueltos. No, yo no le pido nada porque no tengo derecho a pedir nada. Exacto. Yo pido para los demás. Ocho millones de puestos de trabajo. Así. Así. Así, que se nos arregla. ¿A qué voy a quedar en cinco, ni en tres, ni en cuatro? Ocho millones de puestos de trabajo para los demás. Yo para mí no pido nada. Tú estás ya muy agradecido con las cosas maravillosas que te han pasado. Yo ya estoy cumplido. Y además estás estupendo. Estamos repasando, ¿sabes?, en este programa La Vida a Pasar, esos años de los 60, los 70, los 80, con las películas de Super 8 que nos envían nuestros espectadores. Y te quiero preguntar por aquellas navidades, Rafael. ¿Han cambiado mucho las navidades de aquellos años y las de ahora? Claro, han cambiado mucho. Si quieres el fondo, no, el fondo es el mismo, el sentimiento es el mismo. Pero han cambiado mucho, pues como han cambiado los juguetes de los niños, que antes nosotros nos arreglábamos con un cartón y le poníamos forma de coche y eso era un coche. Y jugábamos a las chapas y a las bolas y esas cosas. Y ahora pues todo es internet, todo son juegos. Hombre, ahora están mucho mejor que antes, ¿no? Pero quizás esa ilusión de hacer de un trozo de cuerda un juguete, porque hacíamos juguetes de cualquier cosa. Eso sí se ha perdido. Y la unión familiar, porque a veces da la sensación de que ahora somos un poco más comodones, como que nos molesta que haya mucha gente en casa. Y estamos viendo en las películas de aquellos años, un montón de gente en pisos no tan grandes y daba igual, todo el mundo cabía, todo el mundo era bienvenido. ¿En eso también hemos cambiado, crees? Sí. Hemos cambiado. Pero porque ya la familia no vive junta. En mi casa nos ha cambiado en ese sentido. Porque mi familia somos una tribu, una piña, y que siempre están aquí con nosotros, o nosotros con ellos, pero siempre estamos juntos. Pero sí ha cambiado, porque las familias ahora no viven juntas. Una vive en Sebastopol y otra en el tibudino de abajo. Y entonces, pues sí, y bueno, si tienen buenos tiempos y pueden viajar y eso, pues bueno, se juntan. Pero si no, pues tienen la dificultad también de que todo eso vale dinero, ¿no? Bueno, estás este año con un nuevo disco, que es nuevo, pero repasa toda tu trayectoria maravillosa. Los que te seguimos desde siempre, somos muy felices. Es verdad, tus canciones nos han hecho muy felices desde la infancia y nos siguen haciendo. Es que nunca pasan de moda tus canciones. No, no pueden pasar de moda porque es una cosa muy personal, es un estudio. Pasan de moda cuando yo no esté. ¿Qué va? Seguirá. No, hombre, digo... Dentro de mucho tiempo, ¿eh? Digo, cuando yo no esté, a mí me pasa un poquito lo que a Piaf, que es muy rotunda y yo rotundo en sus cosas, es una forma de hacer, ¿no? Y cuando yo desaparezca, pues sí, desaparecerá esa forma de hacer. Yo lo que estoy haciendo ahora, que estoy muy ilusionado con el asunto, es que estoy regrabando, o sea, en vez de remasterizar las cosas y todo, con todos los adelantos que hay hoy en día, yo estoy regrabándome toda mi historia. ¡Qué precioso! Porque como puedo... Que tienes la voz. Claro, porque esto lo quisieran hacer todo el mundo. Me parece que cuando llegan a cierta edad, ya han maltratado la voz o ya no es lo mismo. Y yo tengo la inmensa suerte, después de lo que todo el mundo sabe y que me pasó, afortunadamente, me trasplantaron, pues yo he vuelto a renacer y a tener nuevos bríos, y a estar la voz en su sitio, la figura igual, y me permito el gran lujo, porque eso para mí es el gran lujo de mi vida, volver a empezar de nuevo. Por eso la primera grabación ha sido el tamborilero, la nueva versión del tamborilero. Con la orquesta sinfónica de Bratislava. Para que no me cambie la voz, que está ahí. Y estoy haciendo todo. O sea, en mayo habrá otro disco con otras 16 joyas de la corona, como ya les digo. Y les doy... ¿Para qué? Para que mi gente, mi público y todo el público en general, me pueda tener de aquellos tiempos y el Rafael actual. Es muy bonito, por cierto, justo ese vídeo con el que felicitas este año las navidades, que mezcla ese Rafael entonces y el Rafael de ahora. Dices muy bien, dice la misma talla. Y es verdad, con ese cinturón de tachuelas que por favor, ya sé que no lo vas a tirar, pero cuando lo vayas a tirar, por favor me lo das a mí, que me encanta ese cinturón. Y es que se mezcla la imagen, ahora lo vamos a ver además ese vídeo, y se mezcla la imagen del pasado y el presente. Te ha hecho Jacobo. Jacobo, tu hijo. Porque tienes muchos artistas alrededor también. Manuel, que es músico. Los tres son artistas. Porque Alejandra, en el Thyssen, su misión es restaurar arte por todos lados. Ha llegado el arte, que tenían buen maestro y buen ADN para que eso sucediera. El tamborilero, sonando en nuestra vida desde siempre y en la tuya sin cesar. ¿Cuántas veces te lo han pedido en fiestas navideñas, Rafael? Por favor, cántalo. Bueno, siempre que llega la Navidad, siempre que llega la Navidad. Y entonces yo lo que hacía es cantarlo a capela sin música ni nada. Lo cantaba a capela y así se calmaba la gente, porque no estaba en el repertorio, porque es una canción de Navidad que solo se canta en Navidad. Pero ahora estoy contento con eso que te he dicho, que estoy regrabando toda mi historia. Todas, todas no va a poder ser, porque son mil y pico. Pero al menos 250, 300 van a ser de nueva versión. Yo tuve la suerte en el mes de septiembre de verte en el Teatro de la Zarzuela. No era la primera vez que yo te he seguido mucho. Y eso que dices de tengo la voz, tienes la voz, tienes el brillo, tienes la energía, no hay más que verte en directo. Y ahí es en directo cuando a un artista se le ve de verdad. Sí. Ahí no hay trampa ni calcón. Ahí te curras en el escenario un montón de horas sin descanso y yo no sé quién acaba más agotado, si tú o tu público. El público. Es que el público de Rafael tiene un tema aparte. Es un público de los más efusivos que yo he visto en mi vida. Pero el público de Rafael es muy diverso. Muy diverso, es verdad. Muy diverso y de diversas nacionalidades. El gran secreto, si es que hay alguno, es la tremenda comunicación que yo tengo con la gente, aún a través de la televisión. Sí. Bueno, ya sabes lo que dicen, ¿no? Que se traspasa, se llega al salón de los hogares o no se llega. ¿Eso se tiene o no se tiene? Es lo mismo que se dice en teatro de traspasar las candilejas. Sí, es cierto. Es muy difícil. Yo, afortunadamente, tanto el público como yo lo hemos traspasado muchas veces. Muchísimas veces. ¿Tienes algún recuerdo concreto de Extremadura? Porque en tus giras me imagino que has visitado... Hombre, yo tengo mis conciertos estrella del verano siempre se han... Últimamente siempre es en Mérida. Menudo sitio has ido a elegir. Este año voy a hacer uno. Como se queda tanta gente fuera, voy a hacer dos seguidos. O sea, seguidos, dos días. O sea, que los extremeños van a tener dos oportunidades de verte. Qué maravilla. Y ¿te parece que veamos un momento ese vídeo del tamborilero, tú y yo aquí juntos? Ahora que tengo la suerte de estar con el artista. Motor y acción. Venga, vamos a verlo. Pues aquí te hemos vuelto a ver con tu tamborilero, que creo que nos lo sabemos todos. ¿Cómo fue la historia de ese primer éxito? Lo grabaste en 1964. ¿Por qué surgió ese...? Pues surgió porque me reuní con la directiva de Hispavox, entonces, y dije que tenía la idea de hacer un disco puramente de... Esto es mexicano, puramente. Solamente de villancicos. Sí. Y de villancicos, y sobre todo, pues los villancicos son andaluces, normalmente. Entonces, hice una selección y metí el tamborilero que yo ya lo había oído, no cantado, se había oído solamente a unos coros alemanes hacerlo. Y entonces Rafael de León se brindó a hacerme la letra, la letra, y entonces a la compañía ese no le gustaba. ¿Ah, no? No, pero no le gustaba interesadamente. Ellos tenían a Sinatra, la compañía a través de Reprise, que era la compañía de Frank Sinatra. Y me dicen, no, esto no lo grabes porque... Lo que pasa es que es que lo sacamos por Frank Sinatra ahora. Y yo, con toda mi osadía de los 15 años, dije, ¿y yo qué tengo que ver con ese señor? Total. Total, salió y fue el primer gran éxito de Rafael Fáez. El primer gran éxito. ¿Fue el lomidú de los Beatles? No fue, yo soy aquel y eso, que subí uno después, fue el tamborilero. Fue el tamborilero, el éxito que te catapunto. Un momento de golpetazo que la gente dice que tiene mucha gracia porque yo lo estuve en televisión y me hicieron un nacimiento viviente, con todo estudio uno, que yo lo inauguré con eso, lleno de serrín. Y yo era alérgico. ¿Al serrín? Sí. Al polvillo ese que... Sí. Y yo estornudé cantando. ¿En el rombo pompón o en otro momento? Antes. Y tuve la osadía de meterme el dedo en la nariz. Entonces, al día siguiente, la gente iba a las casas discográficas que entonces había por las calles, y muchas, no es como ahora, que no hay ninguna. Ya. Y decían, dime esa canción que Rafael se metía ayer en el dedo en la nariz. Ah, fíjate. Y decían, ¿qué canción, señora? No sé, una que es de Navidad. O sea, que fue el... Eso ahora sería un viral de estos de Internet. Pues sí. Rafael metiéndose el dedo en la nariz. No, no metiéndome el dedo, quizás sí. Sí, haciendo así, claro. Porque me estaba picando, estaba estornudando. Bueno, es que la alergia es muy mala, que yo sé de quién me estás hablando. No, y aquí también anda mucho la alergia. Y un éxito que ya te acompañaba. Pero yo creo que eso le ayudó todavía a ser un suceso, y lo que sí es curioso es que desde entonces acá, casi medio siglo, no ha vuelto a salir una canción de Navidad que ocupe el puesto del tamborilero. Sin duda. Y ya se ha quedado la música de Navidad en el tamborilero y Noche de Paz. Sí. Eso es todo el repertorio. Son las que nunca pueden faltar. Que a la gente le gusten. Las que conmueven, además, las que te dicen que ha llegado la Navidad. Decías antes, ¿y yo qué tengo que ver con ese señor, Fran Sinatra? Resulta que ese señor, Fran Sinatra... No, pero lo decía, ¿yo qué tengo que ver con él? Como diciendo, él es muy grande, yo estoy pesando. Pues el que es tan grande dijo algo maravilloso de tu voz, por cierto. Pues se lo sé, se lo sé. Fíjate, ahí es nada. Y yo te he visto, además, en un vídeo que recomiendo encarecidamente... Lo sé y le di las gracias personalmente hace ya muchos años. Que qué voz tenía Rafael. Hay un vídeo tuyo maravilloso que recomiendo a todos los que no lo hayan visto, que es Rafael con Tom Jones. Ah, bueno, Tom es una fuerza desatada, ¿eh? Pero él es una fuerza desatada y tú otra. Es que erais una pareja impresionante. Y por eso nos entendemos bien. Claro, claro. Y con otra persona que me he entendido siempre muy bien, es con Sidney Basen, porque es la misma historia. Y con otra persona que me he entendido muy bien, que era la misma cosa, era con Rocío. Es verdad, es verdad. Y ahora me estoy entendiendo muy bien con Pastora Soler. Con Pastora Soler. Claro, porque también es esa forma que a mí me va y yo les voy a ellas. Sois los que cantáis con las tripas, los que cantáis con el corazón. Con lo que ponemos. Volcáis ahí toda la fuerza y eso es lo que acabáis comunicando a vuestros seguidores. Es un placer enorme. Bueno, yo voy a decir aquí, es que yo soy Raquel Martos, él es Rafael Martos. Y entonces para mí es como... Primo. Sí, es como mi familia. Es verdad que además se ha metido en nuestros hogares desde que éramos pequeños. Y que nos gusta mucho que continúes haciendo eso. Ese disco que se llama Mi gran noche, 50 éxitos de mi vida, podríamos decir. Mi gran noche, Rafael. 50 éxitos de mi vida y lo podrían decir en realidad todos tus seguidores. Un placer enorme. Feliz Navidad. Feliz Navidad para ti también, para todos los telespectadores que nos estén viendo en este momento. Y se lo comunican a los vecinos también. Por si nos lo ven. Se pongan todos a ver la tele. Que tenemos aquí al gran Rafael en el día de Navidad. Un lujo enorme. Una muy feliz Navidad y yo estoy seguro que en el 2014 vamos a salir despegados para arriba todos. Ojalá tengas razón. Es que tiene que ser. Tiene que ser así. Toca. Es que ya toca. Es que ya toca. Muchas gracias, Rafael. A vosotros. Y nos vemos otro año. Gracias. Gracias. Gracias.